A través de la policía del Magdalena Medio andaba a conocer que en la vía ermitaño La Lizama, en jurisdicción del municipio de Cimitarra, fue capturado alias Julio, de 33 años de edad con 24 dosis de marihuana tipo Crisby, las cuales venían ocultas en paquetes envueltos en cinta. Este hombre se desplazaba como pasajero y quien cubría la ruta Bogotá hacia el Banco Magdalena. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos se refirió frente a esta captura. En el momento de realizarse un registro a su equipaje le fueron incautadas 24.000 dosis de marihuana tipo Crisby, las cuales venían ocultas en paquetes envueltos en cintas. El capturado fue dejado a disposición de autoridad competente por el delito de porte y tráfico fabricación de estupefacientes, donde un juez de la República determinará la situación jurídica del capturado. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. El material fue dejado a disposición de las autoridades para posteriormente ser destruido. En lo corrido del año, hemos logrado la incautación de más de 2 millones de dosis de marihuana. Con estos importantes resultados, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la convivencia y seguridad ciudadana de esta importante región del país. Las autoridades reiteran la invitación a denunciar a través de la Línea Nacional de Antidrogas 167, información relacionada al tráfico de estupefacientes.